Buenas noches, desde hace tiempo se ha planteado con insistencia la necesidad de que el gobierno y el sector privado realicen inversiones conjuntas que generen empleo y un mejor desarrollo para el país. Afortunadamente ya es un hecho de que esta fórmula comience a trabajar en breve, lo que resultará de gran beneficio para México. Se trata del primer bloque de asociación público-privadas, las famosas APPs, que comenzarán a operar con un bloque de proyectos que generarán casi 20 mil nuevos empleos y serán un impulso para la economía del país. Lo relevante de este mecanismo es que conjunta recursos del gobierno con los de la iniciativa privada, lo que le da una mayor viabilidad a los proyectos que se realizan bajo esta modalidad. El primer bloque de estos proyectos está conformado por 12 de ellos, de los cuales 7 serán hospitales y el resto estarán referidos a la construcción y mantenimiento de carreteras. Representantes del sector privado han reiterado su apoyo a estas asociaciones y dijeron que tienen contemplada una inversión de alrededor de 240 mil millones de pesos en este tipo de obras. Sin duda, una alianza fructífera para los mexicanos. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.